No es por nobleza ni bondad Que estoy contigo Ni es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo Pero tú eres la mujer de mis sueños Y no me importa lo que hiciste en el pasado Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo que no se ha equivocado Hay cosas peores que ser madre soltera Amor es mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir si debo o no? Amor es mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente diga Yo soy tan tuyo Y hoy solo a ti Pertenezco Y para mí tú eres el centro De mi vida Amor es mi verdadero amor Amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir si debo o no? Amor Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Lo mejor Amor 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 Gracias por ver el video.